La policía continúa realizando operativos que buscan llevar la tranquilidad a las familias que habitan en colonias asediadas por las pandillas. En la comunidad 10 de octubre, esto en San Marcos, un joven fue retenido por el delito de privación de libertad. La policía dice que no dará tregua a las pandillas. Un nuevo operativo fue llevado a cabo esta mañana en la colonia 10 de octubre de la ciudad de San Marcos. La finalidad es brindarle seguridad a la población y recuperar esos territorios en donde hay alta incidencia de pandillas. Hasta el momento se ha verificado un total de 150 viviendas. Todavía continuamos con otros pasajes. Las familias que fueron objeto de revisión de los inmuebles y de los servicios que reciben ven con buenos ojos lo actuado por las autoridades. Pues como en mi caso no hay ningún problema, igual no hay problema. ¿Todo está bien? No, todo está bien. ¿Pero qué le parece a este tipo de operativo? Bien. Está bien. Bien porque, pues sí para que todo esté legal. En el procedimiento la policía retuvo a Carlos Jota de 17 años por el ilícito de privación de libertad en una menor de 14. Ya que se encontró en su vivienda que estaba conviviendo con una menorcita de 14 años, entonces se va a proceder a la privación de libertad por el delito de privación de libertad, valga la redundancia. Yo tengo el permiso, ya tengo un año de estar con ella y todo marcha bien, pues claro, hasta el momento que se ha dado este caso, ¿verdad? La policía no descartó en este caso que si la familia permitió esta relación pudieran ser detenidos por permitir una unión indebida por las leyes. Fidel Tolosa para Tele2.